Música Han brotado otra vez los rosales Junto al muro en el viejo jardín Donde tu alma selló un juramento Amor de un momento que hoy lloro sufrir Viernos cantos de amor fuera el tuyo En todos los divinos de mí Ojos altos que aquí me engañan Al verte dorado no quiero por ti Música 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 Música